Y mientras nuestro jurado le saca el ábaco ahí y se pone a contar los votos, vamos a disfrutar de la actuación de una de nuestras artistas invitados. Miriam Bienes, prepárense, es una joven tinerfeña que a través del programa de proyección exterior Euro Singers Canarias Canta en Europa, ya ha tenido dos citas musicales internacionales en Italia y en Lituania en los festivales Euro Kids y Caunas Talent respectivamente. Prepárense para disfrutar del buen hacer y de la profesionalidad de Miriam Bienes. And you can't keep a good girl down. Ah Ah 1 1 1 2 ¡Suscríbete! 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 Don't get your ass up, show me how you're less Get it up, get it up Get it up, get it up This is not a test Get it up, get it up Don't get your ass up, show me how you're less Ok girls, let's show it how it's thrown It ain't over till we stay And it only just begun Let me hear you say Hey Say yeah Lecha Say yeah Get it up, get it up Get it up, get it up It's not a test Get it up, get it up Gotta give me your best So get your ass up Show me how you wanna Get it up, get it up Get it up, get it up It's not a test Get it up, get it up Gotta give me your best So get your ass up Show me how you wanna Muchas gracias